Hola Sagitario, un cordial saludos y bienvenidos a Tener a Tarot. Vamos a hacer la lectura durante el mes de octubre, las energías que estaremos viendo para el mes de octubre Sagitario y lo que estará cruzando también dentro de esta energía para ti. Vamos a ver las acciones también y en las energías de tu persona de interés. Vamos a comenzar. Tener la energía Sagitario del emperador y tener la energía de la torre. Nos están hablando las cartas de una persona que para nada siente una energía de estar fuerte y decidido en unas decisiones que tienes que tomar, que has estado tomando. Hay algo que realmente estás en este momento empoderándote y llenándote en este momento de orgullo, de fortaleza, de bastante equilibrio. Hay cosas en este momento también para otros. Siento que las energías nos están hablando de que necesitas avanzar. Hay un necesitar de avance. Hay un necesitar de, siento una aspiración de tener unas metas y siento también que hay unas situaciones emocionales también que están atravesando fuertemente en tu vida, que siento que te está desequilibrando tu economía, tu estado emocional. Siento que hay una ruptura en una relación que todavía hay una situación de aparentar una fortaleza, pero también esta situación te está causando mucho drama, mucho ruido en tu vida emocional que todavía siento que está como estará, todavía estará esta torre en este momento tratando de salir durante el mes de esta energía. Nos habla también de una situación donde te ha costado también mucho tiempo aclarar una situación con alguien. La parte impulsiva nos habla por parte de esta persona, nos habla que la impulsividad de esta persona no pensó las consecuencias porque es una persona también soberbia, sanitario y nos habla de que es una persona que hoy en día está, siento la energía de alguien que no te supera, alguien que todavía en apariencia quiere dar la posición de que está feliz. Siento que también puede ser alguien que te quiera dar celos, alguien que quiera causar ruido emocional o mental en tu vida y siento que todavía en este momento no lo vas a permitir o no lo vas a demostrar o simplemente estás como manteniendo un límite y siento que esta persona está en la torre, trata de construir algo por sí solo o trató de construir algo o sigue intentando de la misma manera construir algo pero no tiene los resultados porque sigue haciendo lo mismo. Es el mismo patrón que está utilizando pero no da resultados a lograr esto. Y esta persona también me habla en las cartas de que es una persona que para otros ha lidiado con alguien que no le gusta escuchar, que no le gustan los consejos, que siempre piensa que tiene la razón, que siempre es una persona que es a su manera o no hay manera y también nos hablan de una energía de que es una persona que simple y sencillamente la posición familiar, el que dirán de hipocresía de una familia, nos habla Aries, nos habla de con la torre, nos habla de que muchas de estas personas que se sientan en la conscupiscencia de estar supuestamente correctos o tener una familia correcta, viven una hipocresía social donde en el interior de esta persona o en el interior familiar o el entorno de esta persona es un caos y un conflicto total. Puede ser alguien que represente algo muy importante o se consideren dentro de su entorno como una familia muy importante también. Que siento que vas a estar enterándote de una información y de unas noticias de esta persona en particular que va a estar saliendo a la luz, que lo han tratado de ocultar. Me hablan información pertinente con respecto de esta persona o ha llegado hacia el entorno de esta persona que harán mucho ruido la información de una noticia o directamente siento que es esta persona que te va a estar contando algo directamente de una situación. Vamos a ver cuáles son las acciones. Vamos a ver cuáles son las acciones. Vamos a ver cuáles son las acciones durante el mes de octubre, Sagitario. La energía, la energía de esta persona. Las acciones, la fuerza. Vamos a ver cuáles son las acciones. Vamos a ver cuáles son las acciones, vamos a ver cuáles son las acciones, las acciones, las acciones, las fuerzas. Vamos a ver el punto de encuentro entre tú y esta persona. Tres de oros, lo inesperado. Wow, mira, wow, Sagitario. mira la carta que se repite dentro de lo inesperado, es una carta que me confirma, vamos a ver el resultado ok cuál es el resultado ok y tienes el caballero de oro con la espada hubo mucha rivalidad entre la familia de esta persona y tú, o de una persona también del pasado de esta persona, me dicen las cartas, vamos a comenzar con tu energía porque es una una lectura impactante interesante también vamos a comenzar con tu energía sagitario, sagitario está hay una situación que se va a estar cambiando hay una información que vas a estar descubriendo con varias personas siento que hay una situación de levantar mucha envidia hay una situación de estar levantando conflictos o en tu trabajo que estás atravesando situaciones con directamente atravesando con la familia de esta persona con el entorno de esta persona que te estás defendiendo siento que hay una situación de inestabilidad que estuviste viviendo y que la energía de este momento es estar alejándote haciendo cambios directamente cambiando tu energía hacia una energía de estabilidad hacia una energía de progreso hacia hacer unos cambios pertinentes de tu vida esta persona siento que también viene con siempre en el pasado venía con una energía de drama me hablan de energía de conflicto siento que para otros estabas todo el tiempo en un estado de alerta pensando en que para otros que esta persona estaba haciendo cosas en lo oculto también situaciones que por más que tú tratabas de entender una situación siento que con esta persona no había oportunidad de que se supiera de parte de esta persona la verdad o que tuviera o que fuera como el emperador y la torre uno es una persona que admite sus errores admite sus fallas siento que también para otros es una persona que trata de llevar las cosas hacia el otro lado es culpa de alguien es culpa de alguien más es lo que me dicen las cartas vamos a ver la energía de la situación que tú estarás atravesando las acciones nos hablan de que el destino va a estar cambiando toda esta situación tienes la energía que se repite de lo inesperado en tu vida sagitario y se repite la carta de la tienes la torre lo inesperado es que hay un avance hay un encuentro y hay alguien que viene a pedir una disculpa siento alguien que todavía no ha desoltado tu energía que le ha costado también siento que el orgullo es parte de esta fragmentación de la torre es alguien que por fin deja esa zona de confort deja esta zona de estar colocándose dentro de la posición de otra persona culpando también a otras personas exteriorizando sus miedos sus culpas o sus mentiras exteriorizándolas hacia ti proyecciones que también esta persona hacía también demasiado una persona controladora siento también bastante celos y siento que también proyectó en un momento dado las frustraciones de su vida o de la situación y la relación invirtiéndola siempre a favor de esta persona en contra de ti indispuso también siento situaciones familiares la situación de la hipocresía de esta familia o de esta persona es algo que esta persona siento que no va a hacerle más coro siento que no va a hacer más siento que va a estar como desligándose de estas situaciones ¿por qué? porque es una situación de reconocer de por más haber estado dándole la razón a la familia por más haber estado dándole la razón a un entorno amistades que realmente lo que hacían era obstaculizar el regreso durante todo este tiempo de una relación situaciones que vas a estar aclarando con esta persona y sobre todo marcan mucho la fragmentación tienes lo inesperado es una comunicación que se ha tardado alguien que para muchos ha estado en una actitud de rival se han sentido como rivales en esta relación más los sentimientos están pero siento que están muy fríos están muy disipados y sobre todo hay una situación muy lacerada que todavía está en esta situación que ha tomado mucho tiempo por parte de esta persona y es esta persona que en este momento fragmenta este orgullo fragmenta una situación emocional comienza a ver las cosas en la justa perspectiva que la de espada nos habla y eso es lo que viene a manera de lo inesperado durante este mes las ruedas vienen cambios vienen personas del pasado a hablar a sincerarse a buscar una disculpa a buscar una reconciliación a tratar de hacer las cosas diferentes me dicen las cartas de espadas es un reconocimiento de la reflexión que ha venido a través de situaciones que es lo inesperado y es lo que tú no estás viendo de parte de esta persona que se va a estar despertando este interés de simplemente salir de esta comodidad de lo que yo como yo veo las cosas y simplemente darse la oportunidad de sentir de reflexionar de conectar nuevamente con las emociones que nos lo permite el signo de tierra nos habla esta parte de desconexión que estuvo enajenación de ver las cosas desde un punto de vista y la fragmentación del ego la fragmentación de la soberbia es algo que va a estar en este momento saliendo esta persona de ahí como está la energía directamente de esta persona el rey de oros nos está hablando de una energía en este momento claramente de estar en este momento conectando con una estabilidad emocional conectando directamente con los sentimientos reflexionando en este momento y me hablan de las acciones llenarse de valor y accionar ha estado mucho tiempo en una zona de comodidad alguien que también para otros no ha estado en la disposición de siquiera o no una relación siento que va a estar en un momento dado enfrentándose y encontrándose ya consigo mismo que ya es momento de sentar cabeza que ya es momento de estar en pausa de ya es momento de estar en equilibrio y siento que era una persona que no quería por este momento una estabilidad o estuvo dándole de largas y me dicen las cartas de que hay una fragmentación de pensamiento de antes haber pensado así y hoy estar pensando de una manera diferente el punto de encuentro entre ustedes es tres de oros y cinco de espadas el tres de oros tenemos que comunicarnos nuevamente comenzar una nueva reestructuración de la relación trabajar de una forma diferente y no permitir que personas que es parte de la reflexión que va a estar atravesando entre tú y esta reconciliación no permitir que terceros cinco de espadas en vez de escuchar otra persona dialogar entre dos me dicen las cartas es lo que parte de estos acuerdos o de estos cambios que esta persona cambios vienen en la relación cambios de decisiones de estabilidad cambios donde esta persona quiera hacer las cosas diferentes y nos hablan de que no puede seguir haciendo las cosas como las hizo porque va a conllevar siempre a lo mismo la estabilidad si está los sentimientos si están pero hay unas actitudes y unos cambios que esta persona da que desestabilizan o permiten también la opinión de terceros o la opinión de otras personas que simplemente opinan chismes comentarios habladurías que simplemente es momento de no escuchar esas voces y siento que va a ser parte de los cambios que tú vas a estar atravesando entre tú y esta persona la energía es Aries Scorpio tienes la energía Aries Scorpio Leo Sagitario tienes la energía fuertemente de Tauro Virgo Capricornio tienes la energía de Leo tienes mucha energía Tierra y tienes una energía de Scorpio muy fuerte Sagitario Aries y Leo en tu lectura nos habla también posiblemente un Géminis también en tu lectura también Sagitario el resultado de esta lectura nos habla de una persona que nuevamente nos habla de ofrecer siento que ustedes han estado siento que muchos de ustedes invirtieron mucho tiempo han invertido esperando unos resultados cambios me hablan con la energía que se va a estar en este mes atravesando muchos cambios que vas a estar evaluando directamente con esta persona si esta persona viene nuevamente a tu vida a volverse a ir siento que estos cambios vas a estar probándolos a través de las acciones los cambios las acciones que esta persona vaya probando siento que te van a dar esta oportunidad de si inviertes nuevamente o no nuevamente en esta relación esta parte de esta persona es como un arrepentimiento nos hablan de alguien del pasado tienen la energía nuevamente de un emperador la transformación de esta persona es una transformación que ha venido a través del dolor y a través del silencio es alguien que le ha costado para muchos soltar cicatrices de su propio pasado frustraciones de su propio pasado lo que las ha traído siempre a su vida y a muchos fracasos que ha tenido también en las relaciones por eso vienen cambios pertinentes y es una persona que en este momento no tiene el interés de conocer a nadie nuevo es una persona que no tiene el interés de conocer a nadie porque esta persona ha sentido que para qué conocer a alguien nuevo cuando contigo tenía toda la estabilidad que tenía que aquí esta persona dice tengo sentimientos todavía por Sagitario para qué retornar a conocer a alguien nuevo para qué tirarme en las ruedas de conocer personas nuevas cuando realmente la estabilidad el deseo de trabajar en conjunto y el equilibrio lo ha tenido contigo siento que esto es parte de lo que esta persona quiere hablar o invertir nuevamente en esta relación vamos a ver una carta de qué te diría esta persona Sagitario ok si esta persona te está diciendo que te dejó antes de que tú pudieras dejarlo o pudieras dejarla y que es una persona que para muchos estuvo para otros siento la energía de que estuvo con alguien siento que ha sido una situación de soltar la carta de la muerte ha soltado a alguien ha soltado un matrimonio ha soltado una relación en este momento y se está repensando si puede nuevamente retornar con aquel ánimo con aquel deseo si tú realmente quisieras invertir nuevamente también para otros en esta relación esta persona está saliendo también de una mala decisión de su pasado una mala decisión también con alguien que realmente no terminó en bien no terminó en nada positivo tiene la energía de la muerte y alguien que se está repensando nuevamente en conectar contigo y si tú quisieras también de la misma forma con el 3 de oros trabajar en conjunto si te ha gustado este video te invito a que le des like que te suscribas y que comentes al momento recuerda también activar la campanita para que el momento de que bajen los videos los puedas estar viendo te envío muchas bendiciones un fuerte abrazo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!